En el caso del porqué del selectivo del consumo, no solamente es una visión paternalista que podría ser discutible. De hecho, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, causa externalidades, causa problemas de salud que terminamos pagando todos los peruanos. Y la recaudación, como bien dice Elmer, de estos productos no paga los costos. Aún si nos olvidamos de la intención que podría ser cuestionable la paternalista, tendemos que grabar aquellos productos que generan externalidades a la población. Yo que no fumo, Elmer, que creo que tampoco, terminamos pagando el costo asociado a las enfermedades provocadas por el tabaco. Y hay otra cosa que quisiera comentar. Sí, es cierto que el argumento de que un impuesto selectivo puede subir el precio de los productos y generar el contrabando. Pero eso, si lo vemos con un poco más de entendimiento, podría ser parcialmente cierto. El caso de los cigarros, por ejemplo, entre el año 2009 y mayo del 2016, en seis años, siete, perdón, subieron 70% de acuerdo al INEI. Y luego del aumento del selectivo al consumo en mayo del 2016, hasta la fecha, han subido 10% más. No atribuibles al incremento del impuesto. Por lo tanto, a ver, los aumentos de impuesto asociados a la política comercial de las empresas no generan aumento en contrabando. Pero los aumentos de precios asociados al aumento del selectivo al consumo sí generan contrabando. Yo creería que ahí hay que verlo con tomar el argumento con pinzas. No.